Hola amigos, buenas tardes, soy Mayra Rosas de Arcalia Vintage. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero nos sumamos a ustedes, les pedimos que no salgan de casa, que se mantengan resguardados, que salgan solamente si es necesario. Por eso estamos poniendo al servicio de todos ustedes unos videos que subimos a nuestras redes sociales que nos encuentran así como Arcalia Vintage, donde podrán ver parte de todas estas bellezas que tenemos en nuestra tienda. Ahí podrán ustedes ver y seleccionar si es que les gusta algún objeto, algún elemento. Contamos actualmente con sistema de apartado, contamos también con servicio a domicilio dentro de la zona del Benito Juárez y también podemos entregarlo a las puertas de nuestra tienda que permanecerá abierta de lunes a domingo en horario que las autoridades nos indiquen. Contamos con todas las medidas de seguridad, todos nuestros muebles, sobre todo las antigüedades, están antisépticos, desinfectados, higienizados y aromatizados para evitar algún riesgo para ustedes y sus familias. Queremos estar con ustedes, aunque sea a la distancia, ofrecerles estos servicios y también decirles que dadas las circunstancias que estamos viviendo en el país y en todo el mundo, les ofrecemos desde el 10% hasta el 40% de descuento en todos nuestros artículos, ya sea de regalos, decorativos, muebles o artesanías. Les mandamos un fuerte abrazo, el Arqui, Mayra y todas las personas que aquí laboramos y les deseamos lo mejor y que toda esta situación tan difícil pase pronto y que sobre todo estemos unidos y estemos en compañía todos juntos, aunque sea a través de las redes sociales. Les mandamos un abrazo y muchas bendiciones. Gracias a todos.